Yo soy capaz de hacerlo Nos van a disparar, nos van a disparar Deja pa' mi, deja pa' mi Vale, vale, no Me has dejado fuera Están pushando ya, Volca Lo tienes cerca abajo ya Te va, te va, te pusha Una Divi te pusha ¿Me has luchado todo? Yo no ¿No? Muerto la pipe Estoy one day, salgo dentro de casa Sí, tranqui, tranqui, tranqui Muy buena, tío Estaba muerto creo ese ¿Vale? Luteate No, 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 muerto Me ha tirado, me ha tirado ¿Quién casa, bro? ¿Hasta hoy el parmeo? Sí Concepción Sí, sí, es el mismo torrato Es el que yo te digo que me suena a mí el Concepción Vale Tengo un revo, si me tiras tres o cuatro balas Toma, te tiro balas Esa es la puerta, ¿eh? Sí, sube Yo voy por abajo, ¿vale? Muerto uno ¿Otro en la puerta? Dos en la puerta No le da ninguna, no tengo más balas, Volca Muerto otro ¿Vale? Todo muerto, bro Me dispara, ¿eh? Me dispara Lutea, lutea, lutea No encuentro la P2DS, ¿eh? Joder, pues esto los dos muero, bro No pasa nada Me meto dentro, ¿vale? Tienen teaming muy chulos, ¿eh? Sí Suelto todo aquí, ¿vale? Sí Van a comer pochita Mira, tengo aquí la p... La tengo Bro, yo le he metido cuatro o cinco balas al que teníamos todo cerca Y mis balas no dan Con mis balas... Sí, sí Y antes Pero yo creo que el puto Rebo Antes me ha pasado igual Si antes yo con el... No fallaba uno con la P2 Es de la pocha Mientras no lo hagas a la vez No pasa nada, ¿sabes? Voy a streamear donde quieras No tiene nada que ver con la Rival Mira, 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 mira En 160 Vamos a matar al... ¡Hola, hola, hola! Me voy, bro Yo voy a inventar lleno de madera, ¿eh? Vale, vale Pero lleno, ¿eh? Sí, sí Tranquilo Pero... Pero lleno, ¿eh? En el techo, ¿eh? ¿Lo tienes ahí todo vendido? Uh... Era Free Tommy, ¿eh? Buah, están muertos Entretelo lo máximo que puedas Que me metan en casa, bro Vale Muerto, muerto la SMG Has matado la SMG, sí Mira, mira Me venía uno pushando, bro No se cortan, ¿eh? ¿Está matado? El Luba me ha matado, sí Están todos allí, bro Eh... Son malísimos, bro Son muy malos Son muy malos, pero... Conforme te arrusas del SMG Me he estado arrusando a mí uno Y cuando la han matado Se ha dado la vuelta, ¿sabes? Sí, sí Son malísimos, ¿sabes? Los dos vecinos saliendo Cuidado, ¿eh? Toma ¿A dormir? No Pero cuidado Toma Toma Doble mocha El Concepción este He muerto arriba, ¿eh? Vale 10 segundos Están por ahí esos, ¿no? Sí Pues este que me va a pegar La triple mocha, bro ¡Ey! ¡Adiós! Están raideando a esto, ¿eh? ¿A ellos le están raideando? A los de arriba Escúchate Los esperamos en sus casas Vamos Vamos a esperarlo allí Pues yo me metí en... Yo me metí en el raideo Están metidos dentro como bots, Volca Vale, vamos, vamos Uno de ellos ha muerto, ¿eh? Sí ¿Es online? Sí, sí, sí Uno de ellos ha muerto Está yendo para allá Vamos, vamos Me disparan, me disparan Aguanta, aguanta No, 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 muy bien Me estoy disparando yo para que me miren a mí Bucheo, ¿eh? Sí, yo también Llega dos Si le tira el F... Si le tira el F1 dentro Le da dos Hay uno por fuera, ¿eh? Se abre, se abre el de fuera El de arriba ha muerto Buena, buena, buena Otro por detrás de la casa, ¿vale? Soy yo, soy yo Lo tiene... Otro Vale, queda uno fuera Uno fuera Vale ¡Ah! ¡Muy toca, Volca! ¡Muy toca adentro! ¡Muy toca! Solo queda uno ¿Adentro? Sí, solo queda uno No tengo sacos Le queda romper el armario, ¿eh? Muy toca, ¿eh? Va a matar el de arriba, ¿eh, Tore? ¿Te ha matado? Sí, me ha matado Hermano, me he quedado sin balas He cogido el SMG No he podido hacer más Vamos, Leo Vamos Bueno, es más que tenemos buen PC, ¿no? Y esto entra insofacto Es que lo pille Porque antes lo ponían muchas veces rojo Y rojo dicen que te cansa Madre mía Un esnaufrago este Se me ahoga Al final se raya y se va, tío Ha apetado, ¿eh? Ya sabes cuando le vuelve y todo, tío No, 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 no Vienen dando a ver si me meten con un l96 qué va vaya a ser que me partan las piernas chicos yo bajo norma no me la voy a jugar me muero aquí y le di el weapon tieso cruza los dedos y lo voy a negar es que me he puesto tenso vengamos a sacar la tarjetita y hacemos lo del lab madera puerta garaje sí pero voy a dar un chance al volca chicos porque si él entra él tiene más rama que yo gastamos menos entendéis si yo le tiro a la rama del garaje volca ya la tira también un puñado así que mejor vamos a ir pero un poquito a ver si él vuelve bueno vamos a pillar las cajas ya que estamos si es que es tan claro pasa que no vamos a poner el que más nuevo está que me dé tiempo que susto viene un tío dos tres estoy muerto chico no me ha visto no me ha visto no no me ha visto Uh, todas las cajas verdes Oh my god Oh my god Me como la torta al subir ¿Vamos jugamos? Hasta luego, Lucas ¿Vamos a ver? Vale, yo creo que ya Nos podemos ir Al laboratorio Con las tarjetitas A ver si tenemos suerte Nos va a salir una pedazo de mierda, lo estoy viendo Pero vamos a ir Vamos a ir a ver que nos sale Lleva mochila, ¿no? Creo que la necesite Si voy al lab para hacerme las tarjetas No voy a farmeármelo Vamos a ver si tenemos suerte Y sobrevivimos en el lab Oye, os digo una cosa Tengo los molos prendidos Y esos son dos puertas de chapa Me puedo sacar este pachuro Lo único que la puerta de atrás Pues tiene dueño Creo que ahora después nos lo vamos a pillar Y nos lo quedamos para mañana, ¿no? Aunque le pertenezca A la puerta de atrás, pero mañana se peta La puerta de atrás Vale, escucho algo Creo que son bots ¿Cómo cojones se sube? Aquí Vale, tampoco tengo mucha opción Hay que subir Hola Una pitón Vale ¿Esto qué cojones? Ah, aquí es, ¿no? Pongo fusible Pongo fusible Vale Vale Uuh Uh 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 Oh Que me muero Que me muero Que me muero Tírate esta mierda Me da igual Tira eso Uh Me muero Me muero Me muero de ras ¿Qué tiro? Esto Ya está, ¿no? Me voy Aaaaa Abre coño Oye, no os vas Volti Casco de HQ Uh No me disgustas No me disgustas Bueno, pues dentro de un ratito Venimos a hacer la roja Otra vez, chicos Voy a lootarme ya todo Ya que estamos Puede ser Uh Joder, es como estamos, ¿no? A la mierda la verde A nada Pero con curas Para salir corriendo ¿Eh? ¡Ah! Pachuru Pachuru Cuatro molos, ¿no? Hacemos el pachuru Me llevo el loupa Traérmelo para acá Me llevo puertas de chapa Codelox Muchos viajes Para hacerme yo una Petro solo Encima esto me la toca Esta P2 Y demás Nah Es raro El pachuru este Desde inicio de guay aquí, ¿eh? Ser verdea ¿Veis? Tiene puerta Una caja pelada Por ahí No tienen nada Buah, este se ha quedado más Lista Autorizarse Vale Qué miedo Estoy gastando muchas jeringas, tío Ahora están mojados No No Oh. A ver, a mí no me la da, amigo mío. Estás grifeado para que lo pensemos. Pero no, 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 no. Tú no estás reideado. Tú estás grifeado para que no te reiden. Esa me la sé yo. Pues que la hago yo. Dios, vaya pepadita, ¿no? ¿Lo tiro con la pedo? ¡Pájaro! ¡Pájaro! Este no está reideado, el bicho. Se agrife al solo. ¿Habrá respawneado ya el lab? ¿La tarjeta hace cuánto lo hice, chicos? Vale. Me da bala roja nada más y un fusible. Un poquito de telita. Hay que ir a por el low que está quemando. Un traje ninja para el mojado. Ah, como antes. Lo hago rápido y ya está. Y tampoco quiero, pues eso, lo que he dicho antes. No quiero avanzar mucho el huipe. O sea, si yo por mi fuera, la casa hasta termina esta noche y... Y tengo pepo y ya. Me pego ahí un metro y tal, pero es que no quiero hacer tanto. Prefiero hacerlo con él. Y aparte, es un huipe de jueves, mañana es viernes. Y así lo cojo con ganitas a hoy domingo. Tengo que hace mucho que no juego un huipe así 3 o 4 días seguidos. Tengo ganas. Se me hizo pesadísimo, tío. ¿Ha muerto o no? Bro. No lo veo. No paren de tirar pepo. Anda que me sale una explosivica, tío. No, hay estas torturas. No me jodas, bro. Es pedazo de mierda. No. Ya nos podemos ir. Y solo dura dos trailers rojas, tío. No merece la pena, tío. Vamos a sacar 100 descras y tal, pero... Una por garaje, tres portátiles, pero... Caca, tío. También es tener suerte, eh. Te puedes dar perfectamente... Te puedes dar perfectamente un C4, un AK. Hemos tenido mala suerte. Pero no es tan fácil. No. Voy a ir a la pola y me traigo otra tarjetita, eh. Y a la vuelta cojo el logra D. Si sobrevivo, claro. Yo es que jugando solo un K de tela me puede durar un par de horas. O sea, tres K de tela. Un K, ya ves, no me dura nada. Es mucho scratch yo solo, tío. Tío. Guapo, llego bastante como para que me mate el gilipollas este ahora, eh. No quiero que me vea pegar más globo a descargar. Lo veo. ¿Quién me ha visto? Él me ha visto también. ¿Qué tal si me comes el pito? Creo que no me puedo sacar... Solo tengo un rascazo, ¿no? De tarjeta. Espérate. Solo tenemos un rascazo. O sea, no puedo sacarme... No podría sacarme la moto, ¿no? Y holográfico. No me dejo nada, ¿no? No. Pero, chicos. Ahora sí que sí. Nos vamos. Voy a investigar a la casa de los vecinos, pero ya os digo. Es una oportunidad muy tocha, pero una oportunidad para que fuéramos a estar Volca y yo, tío. Yo solo... Chicos, a explosivas, olvidaros. A explosivas no me da, porque seguro que tienen puertas de garaje, seguro que el núcleo tiene HQ. A explosivas no me da. Y tengo que sacar tier 3, que eso no es tan difícil. Y la explosiva. Pero esa casi que rey de la pepo. Voy a bichearla por si acaso, a ver si se puede hacer algo, pero tiene que ser a pepo. O sea, es que la tier la tengo si quiero. Mirad todos los compos. Mirad todos los compos. Si quiero la tengo. Veis, he reciclado, eh. Voy a intentar reciclar y vamos viendo. Pero... Voy a reciclar. Ya ves lo que sale, pero... No puedo, tío. Es mucho. Si no es por cansancio. Pero es que quiero jugar mañana con Volca. Y si me voy muy tarde, que mira la hora que es ya y todavía tengo que hacer una hora de slots. Pues ya me voy a las 6 de la mañana como poco. Voy a hacer una cosa, a ver qué os parece. Voy a reciclar, ¿vale? Voy a reciclar. Me voy a prender los satchels. Y voy a apretar la puerta de arriba. Voy a mirar. La puerta de arriba. A ver si se conectan, si se mueven. Pero como voy a garajes... Me voy. Van a tener garajes. Estoy casi seguro. Vale. Si solo abajo del todo de garajes, me da de sobra la azufre. Pero si desde arriba ya hasta abajo es full garajes, chicos, no me da. No es que ya no quiera. Es que no me da la azufre. Con explosivas no se puede. Con satchel no se puede. Si de arriba abajo me lo encuentro medio open o... Que le den por culo a la escra, ¿eh? Que le den por culo a la escra, ¿eh? Hijos de puta. Me estáis haciendo el lío. Me estáis haciendo el lío. Esto está planeado. Esto está planeado. Cabrones. Esto está planeado. Un estado de explosiva. Reciclo eso y me voy, ¿eh? Y tier 3, ¿eh? Con esto. Tier 3 me da. Si reciclo esto también, creo que me aprendo hasta la explosiva y el semi, chicos. Mira, lo dejo aquí y me voy. Me voy para casa, ¿eh? Ahora vengo. Estoy tenso, ¿eh? Estamos en casa, chicos. Oh, yeah. Vamos a volver a por aquello que me deja allí. Madre mía. Vulcano, súbete a la moto. Está conectado. A lo mejor hay uno conectado, ¿sabes? Pero bueno, también me sirve. Si le tiro una explosiva y no... Y no salen. Y yo antes de irme, ahora grasteo ahí 10 puertas de garaje. O sea, lleno la casa de garaje. Se viene. ¡Allá! Buenas noches, chicos. Vosotros pensáis que eso es 3 plantas. Puertas de garaje así. Son 500 explosivas por planta, chicos. Son 1.500 explosivas. ¿Sabéis cuánto es eso? Es una puta locura, tío. Es una puta locura. ¿Y la base que está supuestamente grifeada? Hombre, la que está supuestamente grifeada. Si queréis, como compensación la peto. La que está supuestamente grifeada. Es que encima de todo vais a tener suerte, desgraciado. Es que me da justo para el semi y para la explosiva. Es que encima de todo vais a tener suerte. Es que no tiene... Es que... Madre mía. Vale, voy a hacerme... ¡Pum, pum! Tenemos ya para casi una puerta. Me voy a hacer para dos puertas. Vamos ya a bichear y ahora venimos. Voy a hacer un pequeño subatón doble, ¿vale? Ahora venimos. Entonces... No, algo encima para tapar. ¡Qué ratilla! ¡Hacerla de Raiders! Mi amigo. ¡Hola! ¡Uh! ¡Uh, Vanessa! ¡Uh! 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 What the fuck, chaval! ¡Oh, m, g! ¡Oh, m, g! Voy a poner puertecita, ¿eh? Voy a poner puertecita aquí y arriba también. Me voy a quedar esta casa, ¿vale? Me voy a quedar esta casa. Y así tenemos otra casa con tierdos también. Por si acaso, ¿no? Y la dejo con escopetita y demás. Hostia, tengo que traer piedra. Tengo que traer piedra. Ahora movemos el luz tranquilamente. ¡Guau, chaval! ¿Sabes por qué le he querido Raider antes de irme a dormir? Porque, tío, sé... Yo sabía que esta casa se ha estado haciendo en lap sin parar, tío. Lo sabía. A ver si no me están campeando ahora. Lo sabía, tío. Chicos, ¿sabéis lo que voy a hacer? Mira, le voy a poner el techo de HQ. Le voy a poner honey. Y voy a dejar todo aquí. Por si me Raidera que ya que esta tenga cosas mañana, chicos. ¿No os parece una buena idea? O sea, obviamente, el HQ me lo llevo y lo gasto allí. Voy a poner aquí saquito para mi pavolca. Y tenemos dos casas. Y es más, soy capaz de venir, mejorar todo a metal, los honey a piedra, y me quedo en la casita. Y tenemos dos casas. Y esta luego le metemos metal, le metemos aquí armita y todo. Y si vienen a Raidearnos, es una casa muy buena de flanquear. Y ahora venimos con cositas. Y esta la pongo arriba, unas malas. Vale, tela. A ver, voy a dejar aquí la tela. Vámonos. Venga, vámonos. Voy a mejorar esa base. Vamos a ver. 400 de scrap, tío. Chicos, estoy a nada de el lanzapepo. A nada. Escucha. Aunque nunca he sido famoso, ustedes sufren con lo que yo gozo. Mi idea no se acaban, soy un loco. Yo me fui sola etapa de reposo. Para los que decían que yo no podía, ahora me tienen que ver todos los días. Soy su realidad, no su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron...